Escuchemos con mucha atención la Palabra de Dios. Veamos bien, escuchando esa primera lectura, la valentía de David al vencer al gigante Goliath. David, a pesar de aquel gigante, él confió siempre en Dios. Y en su confianza en Dios, venció aquel gigante. Y no solamente él, sino aquel pueblo de los finiseos que tanto les hacía la vida imposible al pueblo de Israel. Escuchemos bien, es la confianza en Dios que el mismo David tuvo y así lo convenció a ese gigante. Escuchemos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, dijo David a Saúl, Señor, no te temoricéis tu corazón por ese finisteo. Tu siervo irá y peleará con él. Pero Saúl le replicó, Tú no puedes ir a pelear contra Goliath, porque no eres más que un muchacho, y él, un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. David le contestó, El Señor, que me ha librado de las garras de león y del oso, me librará también de las manos de ese finisteo. Saúl le dijo, Ve y que el Señor te ayude. Tomó David el callado, que siempre llevaba consigo. Escogió en el arroyo cinco piedras bien lisas, las puso en su morral y con su onda en la mano, avanzó hacia el filisteo, Goliath. Precedido por su escudero, se fue acercando a David. El filisteo se le quedó mirando, y cuando vio que era un joven, rubio y de buena presencia, lo despreció y le dijo, ¿Soy acaso un perro para que me salgas al encuentro con palos y piedras? David le contestó, No, eres peor que un perro. Entonces Goliath lo maldijo en nombre de sus dioses y añadió, Acércate, que yo te echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le replicó, Tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. Hoy mismo te va a entregar el Señor en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y voy a echarles tu cadáver y los cadáveres de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo. Así sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esa multitud sabrá que el Señor no necesita ni lanzas ni espadas para vencer, porque Él es el Señor de la guerra y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando el filisteo comenzó a avanzar contra David, éste corrió a su encuentro, metió la mano en el morral, sacó una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de boca por tierra. Venció David al filisteo con una honda y una piedra, lo hirió y lo mató, sin tener espada en mano. Corrió David a donde estaba caído el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató y le cortó la cabeza. Los filisteos, viendo que había muerto su jefe, huyeron. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en libres. Bendito sea el Señor. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite. Escuden que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinden. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Al compás de mi citara, nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Bendito sea el Señor. Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía atollida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al atollido, levántate y ponte ahí en medio. Después les pregunto, ¿qué es lo que se ha permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sable. Entonces, se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a tu Señor Jesús. Sienten su momentito, hijos. Al escuchar la primera lectura, que es el primer libro de Samuel, nos hemos dado cuenta cómo David, que es un muchacho, ha vencido a Goliat, el jefe del pueblo filisteo. Era un pueblo muy guerrero, organizado, lo que el pueblo de Israel no tenía. Todo el mundo le tenía miedo a Goliat. Era un hombre con una gran armadura, un casco, jabalina, espada y lanza para poder vencer. Y lo hacía. Todo el mundo le tenía miedo. Pero sucede una cosa. David, que era un muchacho, un pastor de ovejas, se decidió ir a enfrentar a este hombre por la vida que les daba al pueblo de Israel, una vida pesada y difícil. Él sabía que acabando con el jefe, entonces los demás tendrían que quedar dominados. Efectivamente. Le avisó a Saúl, que era el rey de Israel, está bien, vete y que Dios te ayude. Se fue, cogió cinco piedras lisas que encontró en el camino, llevó su onda, las puso en su morral y se enfrentó a aquel hombre. Le preguntó y le dijo, así es de que, después de que lo da despreciado, un joven de buena apariencia, rubio, lo despreció. ¿Acaso has venido conmigo con piedras y palos como si fuera un perro? No, eres peor que un perro, le dijo. ¿Eres despreciado? ¿Despreciado? ¿Has ofendido a Dios y tienes que apagar eso? Goliat había ofendido con su actitud es el poder ofender a Dios, al Dios de Israel, al Dios único y eso le molestó al mismo David y tienes que pagar por eso, por lo que has hecho. Y aquel dijo, pues acércate, acercar, no. Decir acercarse, si es un hombre que tiene una armadura, no puede caminar, es difícil que se incline. Él lo que quería es que se acerque a ese hombre y yo lo agarro y lo mato. Pero no era tonto David. David sabía que a una cierta distancia tenía que permanecer de aquel hombre, de aquel gigante. Sabía que se acercaba, él lo podía agarrar y lo podía matar. Por eso él sabía que no tenía, si estaba, tenía su armadura, sabía claramente que había una dificultad para que lo pudieran agarrar o doblarse. David sabía dónde iba a pegar y efectivamente, ¿dónde? ¿En el cuerpo? No, en la cabeza. Y dice que le puso una piedra a su onda, la agitó y le tiró en la cabeza y le dio en la frente y aquel hombre cayó. Pronto corrió, sacó su espada, lo mató y cortó la cabeza. Sabía él que se acababa con aquel hombre, entonces Jarendes estaba molestando a aquel pueblo al pueblo de Israel y así fue. Todos oyeron qué es lo que sucede aquí, pero por qué, por qué tan fácilmente se platica acerca de, no es violencia todo eso. Estamos hablando de hace casi tres mil años cuando existió David. hace tres mil años. Otra cultura, otra manera de pensar, otros momentos y demás. Dios iba preparando al pueblo para poder decir cómo quería Dios que viviera. Así es que él se enfrentó con aquel hombre y lo derribó. ¿Qué fue lo que David se sintió seguro? La confianza en Dios. Él sabía que iba a ser un bien para un pueblo y tenía su plena confianza en Dios. Sabía que aquel pueblo había que darle una aplacada para ver si dejaban de molestarlos y así sucedió. Esa actitud que tuvo David le va a llevar a que lo conozcan porque será el siguiente rey del pueblo de Israel. Aquí lo único que nos basta es la confianza en Dios. Pero aquella que no entiende y no entendían y seguían molestando y molestando. Eso es lo que encontramos en el Evangelio. A Cristo Jesús con un pueblo que lo molesta. Mientras él anuncia la salvación otros se dedican a hacerlo fastidiando, fastidiando. ¿Qué es lo que sucede? Cristo va a la sinagoga del templo judío y se encuentra con que hay un hombre enfermo. Todos están observándolo, acechando a ver en qué se equivoque y poderlo atacar. Están molestando, molestando, molestando. Era la actitud que tenía. ¿Qué hace? Jesús se da cuenta. Por eso le dijo al hombre de la mano intuida. Era un hombre que tenía, dice así, dice que la extendió. Entonces el hombre tenía su mano aquí. Y no la podemos ver. El problema es este, es el desprecio, la humillación, la burla, el considerar a una persona no grata, es hacerlo infeliz, es no respetar su propia vida, eso era lo que pasaba. Por eso entendamos bien lo que Cristo dice. Le dijo a aquel hombre, levántate y párate allí en medio. El hombre se levantó y se paró en medio de toda la asamblea y les preguntó a Dios, ¿qué es permitido hacer en sábado? Curar a una persona o dejarla morir. ¿Qué se ha permitido hacer el bien o hacer el mal? Díganlo. Nadie dijo nada. Todos se quedaron callados. No hay respuesta para Cristo. Entonces, ¿por qué ponen leyes en las cuales no se cumple? No dejan una opción para la persona. ¿Por qué hay leyes que en lugar de ayudar a la persona a crecer la hunden? por eso dijo Cristo que se ha permitido salvar una vida o dejarla morir. Es una vida, es una persona, es una persona en la cual sufre mucho los desprecios porque su mano la tiene atuñida, no la puede mover. Es despreciado, es humillado, es burlado, nadie lo quiere. Todo eso es un sufrimiento y es un acabar con la vida. Por eso les dice que se ha permitido salvar una vida o dejarla morir. y díganme, nadie dijo nada. Es una persona que tiene derecho a vivir, pero esa no es vida. La vida que le dan, como lo tratan y la manera como le hacen eso, esa no es vida. Sufre la persona, sí, sufre. Y para Dios lo más importante es la persona, no las leyes. Y con eso Cristo les demuestra sus leyes de nada sirven. Lo más importante es la persona, sus leyes en lugar de ayudar a una persona a que se sienta persona, a que sea feliz, la hunden, la humillan y acaban con ella. Pues, Cristo Jesús al darse cuenta de las actitudes que tiene, dice que ellos se quedaron callados y como no hablaron, dice que los miró con ira y con tristeza. ¿Por qué? Jesús se enojó, sí, pero porque se enoja si es Dios, es Dios y es hombre. Y con hombre, hombre le molestó la actitud de aquella gente. Les dio mucho coraje, se enojó, sí, pero es un coraje que dura en el corazón, sino es un coraje momentáneo y en ese coraje le molesta que hagan cosas contra las personas y no den una opción para que la persona se defienda. Ese es el malestar de Cristo, la injusticia, es injusto lo que ellos hacían. La manera de comportarse eran los líderes religiosos del pueblo judío y así trataban aquel hombre. Por eso dice que los miró con tristeza, porque con ira y con tristeza se molestó por sus actitudes negativas y le dio tristeza porque no quería entender como diciendo ¿hasta cuándo esa gente va a comprender? ¿Hasta cuándo van a entender que deben de cambiar sus actitudes para poder respetar la vida de las personas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Le dio tristeza por decir que duros de cabeza son, que insensatos son, que tristeza y que vergüenza que entre los mismos hombres hagan eso y se destruyen. Y Cristo vino a enseñarnos cómo vivir entre nosotros y cómo tratarnos. Dijo Cristo al hombre de la mano tira extiende tu mano y el hombre pronto la extendió. Entonces ya no tenía una mano pegada aquí donde todo el mundo lo miraba y lo despreciaba por estar tuyido. Una mano tuyida no la podía mover y Cristo curó a aquel hombre para devolverle la vida. ¿Por qué? Porque en el momento que es curado el hombre se siente feliz, liberado y el poder vivir y poder gozar la vida y demás y ser aceptado y saber que no tiene ese defecto físico sino que ya puede ser aceptado por las demás personas. Sí, es aceptado por los demás. el problema de su vano tuyida era como vergüenza para otros el rechazo para otros lo hacían a un lado ese es un sufrir el rechazo la humillación la burla el desprecio el no valorar a la persona eso lo hacía sufrir sentirse muerto muerto ¿por qué? porque no gozaba la vida ante la vida que le daban los demás hoy aprendemos lo siguiente esto el desprecio para Dios eso es delicado despreciar a una persona no valorar a una persona no darle su valor de lo que vale como persona Agustín ya se fue la persona ya se fue ese es un cuerpo y lo que no muere es la persona que es el alma y el alma que es inmortal ya se fue a presentarse ante Dios porque es lo más importante para Dios el alma no el cuerpo el cuerpo pertenece a la tierra y se queda en la tierra y se acabó el alma le pertenece a Dios y hay que ir a presentarse ante Dios y entregar cuentas de la misma vida y vean como las cosas son así es el evangelio del día de hoy y vean como Dios habla ante quien se ha ido ¿qué cuenta le pidió Dios a él? el amor hacia las personas el trato hacia las personas el contar como trató a las personas de su alrededor la caridad que tuvo para por ellos esto que Cristo se molestó con aquella gente eso es lo que quiere que entendamos lo que Dios pedirá cuentas dame cuentas de tu vida como trataste a los demás como fuiste con los demás caritativo ¿cuál fue tu actitud para con las personas valorar apreciar a las personas de tu alrededor dime lo que hiciste principalmente con tu persona ¿cuánto amaste tu persona? tu propia vida despreciaste tu propia persona tu vida dime ¿cómo fue la vida que llevaste? ¿te amaste tú mismo como persona? ¿te aceptaste como persona? ¿te avergonzó algo como persona que eres? ¿y ese avergonzar que fue lo que hiciste? eso es lo que Dios pide y para nosotros los que estamos aquí reunidos en esa misa celebrando la misa para pedir a Dios por él yo creo que debemos entender y comprender que hay que le pidió cuentas a Dios de su vida y de la vida de los que le tocó cuidar y hacer algo por los demás si con los que le tocó hacer algo por los demás compañeros de trabajo su propia familia sus propios vecinos sus propios amigos ¿cómo fue tu vida con ellos? ¿nos piste a valorar la vida de los demás? y es lo que Dios va a pedir cuentas a nosotros mismos por eso hoy el evangelio nos presenta que para Cristo lo más importante es la persona y vean como le curó el cuerpo para que aquella persona fuera feliz y lo curó aquel hombre fue feliz le volvió la vida volvió a sonreír le volvió la felicidad lo que había perdido al sentirse mal en medio de las demás personas que lo despreciaban le volvió la vida que le pedimos a Dios en ese momento que le devuelva la vida que le conceda participar de la vida ¿cuál vida? la vida eterna que si hubo momentos en que se equivocó en su persona o hacia las demás personas le pedimos en la Santa Misa que tenga piedad que si en algún momento se equivocó a no valorar su vida a las demás personas que le perdone él al llegar ante Dios Dios tiene que preguntarle acerca de eso y si él pide perdón y se arrepiente reconoce de corazón que se equivocó Dios perdona Dios es bueno si él toma la actitud que tomó David confiar en Dios para ganar esa batalla si hizo lo que hizo David ya la gana la confianza es en Dios él tuvo que presentarse ante Dios y tener la confianza de que Dios le salvaría así es de que el que tiene la última palabra es Dios y si Cristo Jesús le ha puesto en medio centro de atención y ha preguntado algo contra él pues yo diría que el día que se fue si pide perdón y alante Dios lo único que espera es que si alguien quedó algo en su corazón contra él perdona si no tuvo problema contra nadie ya está delante de Dios por eso por eso se lo encomendamos a Dios y le pedimos a Dios que le conceda la alegría la vida si el hombre tuyido no era feliz y Cristo le ha pedido que extienda su mano para poder recibir ayuda pues entonces lo único que pensamos es que así como Cristo le devolvió la vida la felicidad a aquel hombre le pedimos que se la devuelvan a Agustín a quien está allá entregándole cuentas a Dios que sean pues nuestras oraciones las santavisas y comuniones o rosarios que ofrezcamos por su alma y que Dios sabiendo lo que vamos a ofrecer se compadezca su alma le conceda a entrar a la vida eterna así sea de pie